Música Hay un señor que va a jugar la lotería siempre, ese día va a jugar a las 4 y algo de la tarde, en el momento que va a jugar chequea los números que salieron porque siempre se visualiza, no ponen una pantalla, y lo juega esos mismos números para la lotería de la noche, de la 9 de la noche. Bueno, la jugó, se le vendió esos números, hay testigos, es la hora que lo jugó, dice para qué hora era también. ¿Era para hora de la noche? Claro, lo que ya salió a las 3 de la tarde, lo jugó para la noche. Si al otro día regresa, que se había sacado esa tripleta para que se la pagara, porque se la había sacado. Y le dijo a las banteras, que la dueña se lo pagaba acá sin el títico, después sin el títico. Luego, luego va, y ahí se visualiza que él sí lo jugó, pero lo jugó para la 9 de la noche, que no había salido. Y ha estado de acosar a las empleadas y amenazar, la empleada tiene miedo a salir, y eso es lo que sucedió. O sea, él está reclamando que le paguen los números que salieron en la tarde. ¿Quién lo había jugado para esa hora? Eso lo viene haciendo. Él está como pescando en aguas de muertos. Bueno, mira, yo te quiero decir, oye, que ese señor no ha dado tantos problemas, que yo quiero que esto se te llegue a las últimas consecuencias, porque ha dañado un negocio que no tiene límite en precio. Nosotros para hacer este negocio tenemos tiempo y nunca hemos quedado mal con nadie. Es la primera persona que se atreve a acusar, hacer una cosa falsa, para hacernos daño. Y quiero saber también que las autoridades tengan en cuenta si alguien está detrás de esto, alguien más. Porque yo creo que esto no lo está haciendo él, porque si no, para hacer un daño. La tripleta que él dice que se sacó, ¿de qué cantidad es? Bueno, te voy a decir la verdad, mira, está aquí, en este papel, porque lo tenemos aquí el ticket, porque él lo dejó y no lo quiso coger, dijo que no quedábamos con el ticket y él no tiene el ticket. ¿El ticket que él alega que jugó? ¿Cuál es? Este ticket. Muéstrame. ¿Ese es el ticket? Él lo jugó a las 4 y 3 y el premio salió a las 3 de la tarde. Después que salió, él lo jugó. ¿Qué alega él? ¿Cuánto habría que pagar? Bueno, te voy a decir la verdad, eso yo no di tan poca importancia, que yo no saqué de ni la cuenta, pero hay una tripleta de 10 pesos, que son 300 mil. ¿No se lo sacó el doce? No, no se sacó nada. ¿Qué pedirle a las unidades? Ah, Dios, que personas así hay que poner en su puesto. Yo creo que personas que hacen tanto daño así, que pueden atentar contra la vida de uno, porque asedia a las mujeres y además las fechas cuando salen del negocio y las amenazan. Bueno, ¿de dónde esa persona? Te voy a decir, yo creo que es de la joya, me dicen, pero yo no tengo idea, porque uno tiene tantos clientes que uno no sabe, no sabe.